Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La transmisión comienza de nuevo. Oye, ¿qué pasa? Qué bien que te lo pasas, Augusto. Debéis estar pensando que estás todo el día aquí en Liderando Nuestras Vidas en directo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que me lo paso estupendo. Por eso me gusta compartir con vosotros las cosas que yo voy descubriendo. Tal es así que voy a compartir con vosotros un par de cosas mientras vamos construyendo todo que es importante conocer. Es importante saber y conocer que al principio, lógicamente, compartimos las cosas en Facebook, en Instagram y todo esto. Y tratamos de llegar de forma orgánica a las personas para conseguir clientes o ofrecer tus servicios o ofrecer tu producto o servicio. Vamos a hablar de producto o servicio. En tu estrategia de marketing, pues esto, al principio, estás muy entusiasmado y lo haces. Luego te das cuenta que eso no funciona tan bien porque realmente lo que ocurre es que Facebook quiere que pases por caja y que pagues la cuota para que llegues a las personas que tienes que llegar. Y como bien dicen los marketer cracks, pues que no le des al botón de publicar porque eso es igual a utilizar la máquina de tragaperras de Facebook. Es lo que quiere Facebook que hagas. Dale al botón de publicitar. No es un público realmente bien objetivo. No estás utilizando las herramientas de marketing bien como, hola Judith, como se tienen que utilizar. Entonces, te vas a frustrar y todo esto. Esto en cuanto a las herramientas de, en cuanto a compartir de forma orgánica que no llega a ningún lado o a cómo hacerlo de una forma estratégica con publicidad. Si lo haces con publicidad, tienes que aprender sobre Facebook Ads y todas estas herramientas. No lo hagas a lo loco, ¿ok? Pero hay otro apartado. Tú quieres seguir posicionándote de alguna manera. ¿Verdad que sí? Hoy te voy a hablar del secreto del posicionamiento orgánico que realmente existe, pero no existe en Facebook. No está en Facebook. No está en Facebook y no está en Instagram. Porque ahí el crecimiento orgánico, hace poco en Instagram todavía era, ¿no? Pero tanto Facebook como Instagram, el posicionamiento orgánico por SEO no lo vas a conseguir. Quieren que pases por caja. Yo te voy a explicar un poco, así por encima, las razones por las que tienes que grabar vídeos en YouTube. ¿Ok? Y las razones, una de las razones fundamentales es la siguiente. Y es que mira, Facebook es una red social. Es una red social, nada más que eso. Instagram es una red social. Está la gente para divertirse, para compartir cosas, para poner sus fotos, para esto. De vez en cuando le sale una publicidad bien configurada y estratégica, como hacen estos cracks. Y entonces puedes apretar el botón y a partir de ahí entras en un embudo de ventas, como los que construyes aquí en Builderall. Y puedes ofrecer y vender tu producto o servicio. ¿Ok? Así es como funciona en Facebook y hay que pasar por caja. Bien. Pero ahora imagínate otra situación. Tienes ahora mismo otra situación muy diferente. Y la situación es la siguiente. Tu móvil está muy viejo. ¿Ok? Imagínate. Tengo el móvil. El móvil ya está un poquito escacharrado. La pantalla está un poco jodida. Hay que cambiar de móvil. Y entonces, primero preguntas por los amigos. Luego, ¿qué es lo que haces inmediatamente después? ¿Dónde has comprado este móvil? Esto es en el círculo cercano. Y si no, ¿qué es lo que haces? Te vas a Google, ¿verdad? Vas a Google, vas a YouTube, por ejemplo, y dices ese último modelo o ese modelo que tú quieres y escribes ese modelo y quieres saber todo acerca de ese modelo de Smartphone. ¿Qué estás haciendo ahí? Pues ya estás tratando de buscar solución a un problema que se te ha presentado. Quieres cambiar de móvil y no quieres equivocarte. Entonces, vas directamente a Google y a YouTube, a Google para saber las ofertas que pueden haber y entonces te aparecerá Amazon, ¿cómo no? Y si una vez has visto los precios de las competencias y todo eso, cuando ya tienes localizado el móvil, pues quieres saber todo acerca de él. ¿Y a dónde vas? A los tutoriales de YouTube. Y ahí hay una solución. ¿Verdad que sí? Es decir, la gente ya está un poco caliente, ya está buscando para comprar algo específico, un Smartphone de una marca determinada, un modelo determinado con unas características determinadas. Vamos a poner otro supuesto. Imagínate que estás... Si tengo esto mal puesto y todo... Vale, no pasa nada. Así de natural. Imagínate que tienes una cita y quieres hacer una cena especial con esa cita. Entonces, para hacer esa cena especial con esa cita, resulta que quieres sorprender a la persona con un plato especial. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues no vas a ir al viejo recetario de cocinas, ¿verdad? Vas a ir a todas las innovaciones que hay. Y vas directamente a YouTube y pulsas cenas sorprendentes. Y entonces ahí te va a aparecer esa cena sorprendente. Es decir, YouTube te vuelve a dar la solución de aquel problema que tú tienes. ¿Verdad que sí? Tenemos dos puntos. Ok. Ahora, además, por el otro lado de la cita, puede ser que tienes esa cita y dices, wow, pero ¿cómo voy a ir así vestido? Tengo que ir bien vestido y bien arreglado, ¿verdad? Y dices, voy a utilizar aquella corbata tan chula que dijeron que estaba tan guay, ¿no? Y coges la corbata y dices, oh my god, ¿y cómo coño se hace el nudo de la corbata? Y entonces, ¿qué haces? Vas directamente a YouTube y escribes cómo hacerse el nudo de la corbata, el doble rulo y no sé qué, puñetas en vinagre. ¿Verdad que sí? Tres puntos. ¿Qué más piezas pueden encajar en la posicionamiento SEO a través de YouTube? Y por eso es necesario que tú grabes vídeos en YouTube. Es lo que te recomiendo para que empieces a crecer con tu marca personal, con tu empresa, con tu emprendimiento. Pues mira, más problemas que suceden. Imagínate que tú en tu pueblo, en tu ciudad, pues eres un reparador de electrodomésticos, ¿verdad? Eres un reparador de electrodomésticos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a Google y a YouTube. O también te pueden encontrar, como lo que me pasó a mí, que el lavavajillas no funcionaba, desbordaba el agua. Y como desbordaba el agua, digo, ¡guau! Vaya problemón que tengo aquí. Y esto, como el rey no lo arregle, la reina se va a cabrear. ¡Qué picadas! Así que decidí hacer una cosa. Digo, bueno, vamos a ir a YouTube y ¿por qué puede ser que se desborde el agua? Y lo descubrí. No eran por las gomas, que cerraba mal, ni era nada de eso. Era que los tubitos que llevan, que va con una boya y todo eso, todo eso que conecta, se había llenado de porquería. Entonces, tuve que desmontar los tubos, desembozarlo todo y ¡maravilla! ¡Funcionó! Y así el rey quedó como un rey ante la reina de la casa. Y no tuve que pagar una reparación del lavavajillas. Pero igualmente, este reparador puede ofrecer y grabarse estos vídeos en YouTube de arreglos sencillos. Y además tiene para hacer esas reparaciones y si no te atreves, para eso estoy yo aquí. Y entonces encontraré ese enlace o en la descripción del vídeo donde puedes encontrarme. Y así es como se posiciona este profesional a través de ofrecer soluciones sencillas en YouTube. Y ahora te digo, tú eres coach y tú eres terapeuta. ¿Qué vas a hacer? O eres marquetero o eres lo que sea. ¿Qué vas a hacer? Lo que necesitas hacer al principio y para experimentar con ello antes de ir a las herramientas fantásticas de pago que hay en Facebook es grabar tus vídeos y colgarlos en YouTube de una forma estratégica en la cual estás ofreciendo soluciones. Entonces, quieres saber cómo funciona el último smartphone y entonces sales tú. O quieres hacer una cena sorpresa que sorprende a tu pareja y entonces sales tú. Tienes una cita y no sabes cómo hacer el nudo de corbata y entonces sales tú. No sabes, tienes el comedor, no, tienes la cocina llena de agua porque el lavavajillas desborda agua y entonces sales tú. No, necesitas salir de este estado emocional desastroso en el cual no estás tomando las decisiones adecuadas y entonces sales tú como coach. Este es mi vídeo de hoy de lo importante que es posicionarse con el SEO en YouTube. Graba vídeos en YouTube y te aseguro que empezarán a haber comentarios en tu canal y si no tienes canal, ábrete, no te abras en canal, ábrete un canal ya. Dejad vuestros comentarios aunque no estéis aquí en directo viéndolo porque es posible que Zoom no lo posicione porque estoy utilizando la herramienta de Zoom y no quiere posicionarlo. Esto es normal. Yo lo que aquí te ofrezco es simplemente valor dentro del grupo, dentro de este grupo para que tú puedas llevarte el máximo de valor conmigo y con todos los compañeros que hay aquí para que se apliquen las reglas de este grupo, que son tres. Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Confucio. ¿Ok? Adiós, camioncete, qué pasa por aquí. Venga, pues así lo dejamos. Me acaban de llegar unos mensajes. Lo dejamos ya aquí, este directo. Y nada más, otro día lo haré compartiendo pantalla y os daré algún detalle más de por qué es tan importante el posicionamiento en YouTube, que es orgánico, que no te cuesta nada y que es una maravilla. ¿De acuerdo? Venga. Vale, pues ya está. Dejan por aquí algún comentario. Ya los veo luego. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! Bye, bye.